El ritmo tiene color, Ministerio de Cultura, presenta Concierto Tributo a la Cultura Afro, Negra, Raizal y Palenquera Sí, señores, San Basilio de Palenque Representa uno de los pueblos cimarrones más célebres de América Latina Su espacio cultural fue proclamado por la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad Un aplauso por Palenque, San Basilio Y aquí está con nosotros un célebre hijo de Palenque, Justo Valdés El popular Gele Gele Quien lleva los ritmos africanos en la sangre Es el fundador al lado de su padre, Cecilio Valdés de Son Palenque Hoy es el líder de la agrupación integrada por músicos palenqueros Son Palenque fue el pionero en grabar música en lengua palenquera El grupo ha sido reconocido por festivales folclóricos de la costa atlántica Y son considerados una verdadera institución Quiero darles y participarles una información Nuestro querido Gele Gele hoy está de cumpleaños Y todos le vamos a cantar el happy birthday Cumpleaños feliz Le amos a ti Cumpleaños Gele Gele Que lo cumpla Feliz San Palenque Feliz te deseamos a ti Cumpleaños pa' le que se lo cumpla Feliz Bueno, Florina escucha Ya la huele, ya la huele, ya la huele La huele, ya la huele, ya la huele La huele, la huele Ahí va solo, ahí va solo, háblame dónde enya Si ya, y por no vaya, por no vaya Vacio de Rolle Vujo de Xotonos Vacio de X mamy Dio literati Sama daar Eltony Perlatio Tampo, Tampo 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 Tampo, Tampo Tampo, Tampo Tampo, Tampo Tampo, Tampo Tampo, Tampo 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 Tampo, Tampo Tampo Tampo, Tampo Tampo, Tampo Tampo, 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 Tampo Tampo, 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 T Gracias.